En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Está cerca el Reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en el camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias y no saluden a nadie por el camino. Cuando entran en una casa, digan primero, pasa esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella. Y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan. Hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Siempre que escuchamos este evangelio en el que el Señor envía a otros setentidos a predicar, a evangelizar, a enseñar, a catequizar, a los que aún no le conocen, no le siguen y no le aman. Debemos incluirnos todos allí. Todos, todos. Laicos, consagrados, religiosos, religiosas. Todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo, tenemos una misión en la vida. Tu papá, tu mamá soltera o casada, con empleo o sin empleo, todos tenemos una misión en la tierra. Sí, no hemos venido a comer alimentos gratuitamente, no hemos venido a respirar y gastar el oxígeno que hay en la atmósfera, no. Todos hemos venido a cumplir una misión, a cumplir una tarea concreta. Y este evangelio nos da luces para esa misión. Por ejemplo, Jesús envía a predicar de dos en dos. Padre, ¿y por qué de dos en dos? ¿Por qué en pareja? Bueno, porque uno muchas veces en la vida, y uno tiene que reconocerlo, uno muchas veces en la vida tiene la tentación de desanimarse, tiene la tentación de desmotivarse, de desviarse del camino, de perderse cuando uno está predicando solitario. Un sacerdote necesita la comunión con sus laicos en la parroquia. Una religiosa no puede estar sola porque se pierde. Un laico que anuncia al Señor en soledad también se puede equivocar. Pero además, porque el testimonio de dos es válido. Y además cuando tú andas en una comunidad matrimonial, en una comunidad familiar, una comunidad evangelizadora, los demás te pulen, los demás te tallan, los demás te exigen. Miren, uno cree que todo lo hace bien. Todos lo pensamos así, porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Sin embargo, cuando evangelizas, cuando haces misión, cuando anuncias el reino, cuando cumples la tarea y estás con otra persona, esa otra persona te pule, te talla, te exige. Por tanto, déjate pulir, déjate tallar, déjate exigir, que esa es la dinámica del evangelio. Pero además nos dice el Señor que la mieza es mucha, que la cosecha es mucha y no se puede perder. Esa cosecha no se puede dejar perder. Por lo tanto, no dejes de exhortar a esa persona, no dejes de corregirle, no dejes de anunciarle la vida nueva de Jesús. Porque a veces un papá, por no tener polémicas con su hijo, dilata el hablar con él, dilata el sentarse a corregirlo, dilata el sentarse a exhortarlo. Hoy es muy común la procrastinación. Padre, ¿qué era procrastinación? Aplazar, dejarlo todo para después, llenarse uno de compromisos y medio los empiezo, pero no concluyo nada. Y eso lo hacemos con los hijos, y eso lo hacemos con las amistades, y eso lo hacemos en el matrimonio. No estamos bien con la pareja y hay que hablar, y hay guerra fría, y hay un silencio, y sentimos que hay un malestar, una incomodidad, pero no somos capaces de sentarnos con la otra persona y decirle, mira, encerrámonos en la habitación, dialoguemos, ¿qué pasa entre nosotros? Hoy el Evangelio nos dice que no aplacemos comunicar la vida nueva de Jesús, porque hoy está esa persona viva, pero mañana no sabemos. Y aquí hago alusión a la famosa frase de San Agustín que me pone mucho a pensar. San Agustín dice que lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida, que lo más grave de matar a una persona es que esas personas ya no tienen más oportunidades para convertirse. Por lo tanto, hoy exhorta, hoy habla, hoy nos matan los falsos respetos humanos. No, es que no es mi vida, me van a decir que para qué me meto en la vida de ellos, que eso no es de mi importancia, no sé qué, por favor, habla, 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 esa cosecha va a caer al suelo. Por favor, habla, 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 esa miez se va a perder. Como decían las abuelas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo parodiando esa frase voy a decir lo siguiente, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Por lo tanto, no aplacemos, no dilatemos la misión. Pero además Jesús nos dice que nos envía como corderos en medio de lobos. Así es el mundo, lobos feroces. Así es el mundo, lobos rabiosos. Los padres de la iglesia, hablando del misterio del mal y la hostilidad del mundo, como un evangelizador, llaman al demonio, perro rabioso, atado, amarrado. En el fondo están diciendo si, ladra, gruñe, trata de morder, no te acerques. Y a mí esa imagen me parece espectacular cuando hoy hay tantos signos de hostilidad frente a los laicos que les dicen ridículos católicos, retrógados, oscurantistas y con eso quieres desanimarles en la fe. ¿Qué no decir de los sacerdotes cómo hoy somos de perseguidos, calumniados, difamados? Porque claro, un anunciador del evangelio es un líder que aporta luz de Jesús a muchas personas y el mal, los perseguidores sienten rabia de eso. Si nos dice, los mando a la misión, en la empresa donde vas a encontrar personas intrigantes, cizañeras, difamadoras, enredadoras, pero tú como un cordelito manso y confiado en el Señor, allí realiza tu tarea, allí cumple tu misión. Una chica joven me decía, padre, es que en la universidad se burlan de mí porque soy virgen, porque se, padre, se burlan de mí porque yo asisto a un grupo de oración de jóvenes y yo les digo, ánimo, como una ovejita en medio de lobos, con tu testimonio de vida, más que con tus palabras, allá en la universidad, habla, da testimonio de lo que crees y amas y recuerda, hay alegría en uno quererse y en uno respetarse. Yo recuerdo una chica, también universitaria, un día la llamaron unas compañeras a su casa, ella estaba rezando el Santo Rosario con la familia y la llamaban al celular, ella no contestó, pero sus compañeritas insistían en llamarle, pero ella como estaba rezando, pues no contestó, sin embargo, insistían, insistían y ella en su intento de apagar el celular, de repente contestó y entonces sus compañeras escucharon que estaban rezando el Rosario y unos segundos después colgaron, no volvieron a llamar. Al día siguiente, en la universidad, las compañeras, por hacerle bronca, le dijeron, uy, no llames donde Patricia, es Sor Patricia, allá rezan el Rosario, uy, mujigata, y dijo Patricia, sí, soy católica, creo en Dios, y cuál es el problema, no me avergüenzo de eso, y le dijeron, ah, hasta virgen será, y ella le responde, sí, soy virgen, y cuál es el problema, me he hecho respetar, cuál es el problema, creo que el amor verdadero sabe esperar, y voy a esperar al hombre que será mi esposo, y cuando me case con él, le diré, desde antes de conocerte, ya te era fiel, y por eso, me voy a hacer valorar, y voy a saber esperar, y entonces, ellas, sus amigas, insistían en hacerles mal, en hacerlas sentir mal, y esta jovencita, les terminó diciendo algo, que las dejó, mudas, a todas, les dijo, tranquilas, no se preocupen, burlense, cualquier día, yo podría decidir, ser como ustedes, pero ustedes jamás, van a volver a ser, como yo, listo, discusión terminada, la dejaron de molestar, la dejaron en paz, carácter, en este mundo, hay que tener carácter, para defender las convicciones, y las buenas enseñanzas, hoy, si algo necesita un evangelizador, es el coraje, la parresía, la libertad interior, para anunciar, por eso, hoy le decimos al Señor, Señor, hoy oramos, por tantos evangelizadores, consagrados, consagradas, bendícenos a todos, y ayúdanos, con coraje, con alegría, y con esperanza, para anunciar siempre, tu evangelio, no importa, que nos encontremos, en el camino, lobos feroces, que nos quieran devorar, sabemos, en quien tenemos puesta, nuestra confianza, y sabemos, que tú eres nuestra defensa, amén. Creo, Jesús mío, que estás real, y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento, del altar, te amo, sobre todas las cosas, y deseo vivamente, recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos, espiritualmente, a mi corazón, y como si ya, te hubiese recibido, te abrazo, y me uno, del todo a ti, Señor, no permitas, que jamás, me aparte de ti, amén. Y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, y los acompañe, para siempre. Es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, a traernos la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, a traernos la paz. Gracias por ver el video.